Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño, ya buscar te vengas Y vas uniendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Pero tú el cambio me muestras desveles Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieres eso no me importa Que me desprecies es un bien que me haces Que me desprecies eso no me duele Al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Pero tú el cambio me muestras desveles Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero